Encuentro en el Teatro Nacional y quiero mostrarles que ahora tenemos una nueva modalidad para presentar o más bien para exhibir la publicación de las actividades que se estarán llevando a cabo en el interior del Teatro Nacional. Acá se está pues estrenando ya la tecnología de punta, donde ustedes pueden ver estas pantallas donde describe las actividades, horarios y artistas que estarán llevándose presentes acá en las actividades culturales en San Salvador. Así que no se olviden de estar visitando la página web del Ministerio de Cultura, Secretaría de la Cultura para que puedan darse a conocer las actividades con tiempo y puedan estar en una de ellas que más les guste. Hasta luego. Gracias.